Le digo, no es tanto pedir permiso, pero usted tampoco se meta con nosotros, porque nosotros no nos hemos metido con ustedes. ¿Por qué? Si el narcotráfico supuestamente es uno de los aires que ha tenido la guerra. ¿Por qué antes? Porque la tierra fue fundamental. Alema Jimbo y Vigena Nasa. Bueno, yo quiero resaltar este espacio. Y a quienes convocaron me parece importante que por fin se hayan acordado del Departamento del Cauca. Pero no solamente para un debate, no solamente para criticar, no solamente para señalar, sino para que realmente se hagan acciones concretas. Y no puedo aceptar en este recinto que digan que los defensores y las organizaciones sociales y populares del país no nos pronunciemos en contra de la guerra. Lo hemos hecho de manera permanente, hemos defendido la vida y lo seguimos haciendo en los territorios. Pero no acepto tampoco que se utilicen las imágenes de los pueblos indígenas cuando aquí escucho también intervenciones de odio. Yo invito a la senadora María Fernanda Cabal que supere la xenofobia y el odio contra los pueblos indígenas. Porque cada vez que interviene es para señalarnos. Cada vez que interviene trae a gente indígena para que hable mal de los pueblos indígenas. Y eso no lo acepto. Y esa no es la forma de construir paz. Si realmente quiere contribuir a la seguridad y al país, empecemos a cambiar la forma también de transmitir el mensaje. Porque también es cierto que estamos viviendo una guerra en el Cauca. Pero no utilicen la guerra del Cauca para el proselitismo político. Le digo, no es tanto pedir permiso. Pero usted tampoco se meta con nosotros porque nosotros no nos hemos metido con ustedes. Un minuto termina, senadora. Las víctimas y las comunidades merecemos respeto porque usted no conoce cómo nos organizamos. Y cuando nos dieron tiros de manera legal, eso sí nos lo dicen. ¿Por qué no resolvieron los problemas de la guerra desde antes y hoy nos llaman a decir que ahora sí se preocupan por la situación del Cauca? Si es así, me acojo y me parece importante los que me antecedieron. Hagamos el diálogo. Busquemos unos puntos comunes. Pero de verdad, no para aprovecharse de las víctimas de la guerra. Y quería dejar ese precedente porque aquí se habla de la Guardia Indígena. Cuando quieren hablar mal lo hacen y si no lo utilizan a su favor. Y de eso no estoy de acuerdo. Quiero que llamo al respeto. Y si vamos a construir la paz, hagámoslo bien, con sinceridad y con toda la responsabilidad para salir de este atolladero. Y como ustedes lo dijeron, esto no tiene color político. Si es así, apostémosle a eso y a eso le caminamos. Muchas gracias. Yo quiero hacer uso de este derecho de réplica para decirle no solo a la senadora que me menciona y me califica, sino a todos los que nos escuchan hoy. Yo no tengo por qué pedirle permiso a nadie para hacer denuncias de lo que yo conozco. Yo conozco mucho más del Cauca de lo que usted cree. Y tengo serios reparos. Yo conozco la historia del adoctrinamiento que recibió lo que se llamaba el Censo Regional Indígena, que después se volvió el Consejo Regional Indígena y cómo los instrumentalizaron a través de un sacerdote yugueslavo en los años 70. Lo conozco perfectamente, conozco cómo surgió el Quintinlame, conozco los procesos que se vivieron y conozco que hoy ustedes ni se dejan censar, reciben ingentes sumas del Estado colombiano, tienen más de un millón de hectáreas y les sigue faltando. Su departamento, era uno de los más ricos, agrícolas y pecuarios, ahora está empobrecido. Su departamento, hoy no contento con un millón de hectáreas, no sé, porque muchas están sembradas en coca. No lo puede negar. Está la evidencia. Ustedes sacaban a la fuerza pública. Ustedes usaron todos los mecanismos de autonomía indígena y de consulta previa para hacer lo que se les ha dado la gana. Hoy se delinquen los territorios y ustedes solo denuncian cuando la Guardia Indígena es asesinada por las disidencias o por el cartel de Sinaloa. De resto, nada. Ustedes ayudaron al paro nacional llevando sus chivas a destrozar la ciudad de Cali. Soy testigo y tengo víctimas de eso, señora. ¿Cómo le incendiaron la camioneta a una amiga mía que le llevaba agua al ESMAD? No me diga que no, porque así es. Ustedes se han dejado instrumentalizar por la ideología podrida de Gustavo Petro. Y ahí tienen las consecuencias. La mayoría del pueblo indígena quiere ser libre. Ustedes se han quedado con todas las ayudas. Esas ayudas no le llegan al pueblo indígena pobre que no quiere cultivar coca. Quiere sembrar cualquier otra cosa. Y quieren que no los maten. Entonces, no me increpe a mí. Porque yo traigo a mi memoria a Jesús Montaño. Mi amigo asesinado. Y ustedes se molestaron porque defendíamos a Jesús Montaño. No, señora. Yo tengo derecho como senadora de la República a referirme a las comunidades que sea. Porque aquí la tiranía de la minoría no nos va a acabar la democracia. Primero la nación. Primero los derechos de todos los colombianos sin privilegios. Pero no. Empezaron con 700 hectáreas invadidas en el norte del Cauca. Y van en 8 mil con un proceso liderado por la Universidad Javeriana con los indígenas. Vaya, pregúntele a los negros del norte del Cauca si viven muy felices con lo que hacen indígenas. Indígenas como alias Majin Buu. Alias Majin Buu indígena NASA. Condenado a 31 años. Explosivista de las FARC. Salió por la JEP a matar gente. Desde Suárez, Cauca. A mandar plata a los bloqueos de Cali. Entonces, digámonos las verdades. ¿Usted quiere paz? Vivamos en paz. Sin coca. Sin carteles. Sin el cartel de Sinaloa. Que su guardia indígena proteja a sus ciudadanos. Pero no sacando al ejército ni a la fuerza pública. Esa es mi invitación. Realmente este es un debate que no debería llevar a una sesión. A mí me parece que el problema de la paz y de la guerra necesita una discusión muy especial en el Parlamento colombiano. He sido muy crítica con una serie de leyes que presentan aquí que no tiene ninguna incidencia en el país. Que gastamos tiempo simplemente por gastarlo. Pero en temas centrales y decisivos para la vida del país, nos gastamos cuatro horas, cinco horas, llenas de insultos de unos contra otros. Y a mí me parece que, por ejemplo, lo que hacen con Aida Quilcue es un acto de miserableza parlamentaria. ¿Por qué lo digo? Porque siempre tienen que sacar el problema de los indígenas. Y tendríamos que hacer una sesión sobre el problema de los indígenas a nivel nacional. para saber qué pasa en la Guajira y cuál es el cartel que está quitando las tierras a los indígenas Guayú. Pero no estamos en este momento. Yo creo que vamos a tener que mirar qué pasó en el Meta y qué pasa en el Meta con los indígenas. Y esto es una situación nacional. Esto es una situación en la cual vamos a tener que hacer unas discusiones enormes y profundas sobre el problema de la paz y de la guerra. Porque yo le quiero recordar al presidente del Congreso que la Primera Guerra, la patria boba, fue entre federalistas y centralistas a partir de 1810. Y esta fue una guerra que desató otras. Y entonces pasamos por la guerra de los mil días, etc., para llegar a la guerra del 48, desatada por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Todavía no conocemos quién lo mató. Pero seguro que todas las coincidencias políticas, pero las coincidencias también de lo que sucedió después, nos llevan simplemente a una conclusión. Y es que el régimen estuvo en ese momento en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y se desata la guerra entre los liberales y conservadores que habían sido desatadas antes. Antes, precisamente, en 1851, cuando se iniciaron también las guerras entre los conservadores que tenían, y también fue en el Cauca, cosa rara. El Cauca ha sido el centro también de la disputa territorial de este país. Y por supuesto que no es esta la única, son otras. Y yo me pregunto, presidente, cuando no había narcotráfico, ¿por qué había guerras? ¿Por qué si el narcotráfico supuestamente es uno de los aires que ha tenido la guerra? ¿Por qué antes? Porque la tierra fue fundamental para el estallido de las guerras, para el estallido de los federalistas y centralistas, y también para los premios que les dieron a quienes ganaban en el terreno la guerra de los mil días. Mi departamento fue dividido. Y allí, ¿quiénes ganaron? Pues, los generales conservadores. Después, tuvieron que repartir también tierra a los liberales, que tenían que soportar la miseria, el hambre y la pobreza. Pero también yo creo, señor presidente, aquí hay guerras. Y me acuerdo muchísimo cuando el presidente Uribe, ahora volvamos a la historia contemporánea, el presidente Uribe dijo dentro de sus promesas que terminaría con las guerrillas y donde movilizaría a los grupos paramilitares. Y basta escuchar a Mancuso hace unos días para saber qué fue lo que pasó. Tremenda cosa, tremenda decisión de un hombre que estuvo en la guerra, que está en estos momentos diciendo cómo hicieron la guerra, cómo los patronos participaron, no todos, porque también hubo gente que se negó a hacerlo. Hablo de Augura, por ejemplo, en Urabá. Pero la guerra fue brutal, fue terrible. La hicieron contra la gente que no tenía ni arma ni nada. No fue una guerra, fue una cacería humana lo que se llevó a cabo también en ese gobierno. ¿Qué no hicieron? Estigmatizaron a los sindicalistas, mataron a los defensores de derechos humanos, les quitaron las visas para ir a los Estados Unidos, porque era imposible que un defensor de derechos humanos estuviera defendiendo la vida en este país. Por eso yo sí creo, presidente, el presidente del Congreso tiene razón, el doctor de la calle también, ¿por qué no hacemos unas sesiones largas para discutir la salida? Porque aquí se ha contemplado... Un minuto para que termine, senadora. Sí, señor presidente, por supuesto que no me voy a volar el minuto. Muchas gracias por dármelo. Pero yo sí creo que hay necesidad, y hay necesidad de mirar cómo este país merece la paz, no la guerra. Unos emplearon un método, dieron bala a todas las que quisieron. Llevaron a los pueblos enteros, los detuvieron en Arauca, por ejemplo. Y qué pasó en Arauca, pues que la guerra sigue viva. Pero también hay guerras vivas en todo este territorio. Nos hace falta ser mucho más políticos. Nos hace falta mirar cómo definitivamente avanzamos todos hacia la paz. Sí, el presidente postuló un planteamiento que a la gente le gustó. Bueno, hay errores, claro, como en todos los gobiernos. No conozco a uno solo que haya hecho un proceso, o si no, no estaríamos en esta discusión. Por eso, señor presidente, yo quiero sumarme. Hagamos una discusión seria. Termine. Empezando el 20 de julio, hagamos una sesión de días mirando cómo le buscamos una salida a la paz, cómo le buscamos una salida a todos los problemas que hay en diferentes partes del país. Pero superemos los enfrentamientos inútiles que no dejan, sino cosas y heridas muy graves que vamos a tener que superar en las discusiones del Congreso de la República. Muchas gracias, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!